Bien, una vez reiniciado el sistema, evidentemente con la ISO del Solus 3 introducida en nuestro lector CDDVD virtual, volvemos a ver esta pantalla y como podéis comprobar hay un icono para instalar el sistema operativo en el disco duro. Pinchamos en este icono. Y como veis, tarda un pelín en reaccionar. Pero después de unos segundos aparece esta ventana. La ventana es la que nos va a permitir ir siguiendo los pasos de instalación de nuestro sistema Linux. Este programa se parece, pero no es exactamente igual que el del Ubuntu. Así os vais acostumbrando a diferentes programas de instalación de las distribuciones Linux. En este caso, el primer punto es elegir el lenguaje. Como veis, hay una opción para español, que es la que vamos a seleccionar. En el documento viene exactamente dónde, es decir, qué opciones utilizar. Así que vamos a seguirlo. Lo siguiente es marcar la localización automáticamente para que él seleccione la localización adecuada, dependiendo de en dónde detecte que estamos instalando la distribución. Vamos a ver si lo hace bien. Aquí, como veis, sí que ha detectado el teclado correcto. Aquí hay que poner Spanish. Podemos probar algunas teclas, por ejemplo, la Ñ o vocales acentuadas. Y vemos que efectivamente funciona. Le damos a Nest. Ahora está buscando la zona. Vamos a pinchar directamente en España. Y seleccionamos esa zona. Como veis, es Madrid. Le damos Nest. Y ahora lo que está haciendo es localizando los dispositivos de almacenaje. Bien, como veis, instalar. Y él nos da la posibilidad de redimensionar la partición de Windows 10. Esto lo hace de forma automática. Nosotros ese paso ya lo hemos hecho a nuestro gusto, redimensionando a 32 gigas. La segunda acción sería borrar todo el contenido. Tampoco lo vamos a hacer porque destruiríamos la instalación de Windows 10. Y lo que vamos a hacer es utilizar la tercera opción, que nos permite más opciones. Vamos a Nest. Y como veis, aquí tenemos una serie de particiones que podemos utilizar para instalar nuestro sistema operativo. Bien, lo primero de todo es asignar a las diferentes particiones el punto de montaje y el sistema de ficheros. Y si queremos formatear o no. Vamos a pinchar en un asigné, por ejemplo, en SDA5, que es la de 28 gigas aproximadamente. Le damos aquí, pinchamos, le decimos que la vamos a utilizar para el directorio raíz y que la vamos a formatear. La siguiente, el SDA7, vamos a asignarla pinchando dos veces, bueno, pinchando y seleccionando Home, y la vamos a formatear. Aunque no viene aquí por defecto formateada, vamos a decirle que sí. Y solamente nos queda la última, que sería pinchar en un asigné y asignar el espacio de swap. Como veis, por defecto no vienen otras particiones. Este es un pequeño fallo de este sistema de instalación del Solus. Bien, y una vez tenemos asignado esto, que viene aquí, es decir, la partición raíz a la de 28 gigas, la de Home a la otra partición extendida de 4, y swap a la partición de 4 gigas, pues nos dice que formateemos todas las particiones, vale, le damos aquí y le ponemos next. Vale, fijaros que ha detectado que nuestro sistema es UEFI, porque tenemos activado en la máquina virtual ese parámetro de EFI, y nos dice en qué partición va a meter los ficheros necesarios. Él ha detectado correctamente la partición SDA2 como la partición EFI. Veis aquí, aquí tenemos, el programa detecta la partición EFI, vale, coloca tal, 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 le damos aquí y no sé por qué no viene el siguiente. Vamos a ponerle como Home, según lo que dice aquí, el primer apellido, como nombre del equipo, si no, no nos va a dejar seguir, vamos a ponerle corrego, dejamos esto marcado como SDA2 y next. Como username va a ser nuestro segundo apellido, me da la impresión aquí, vale, nuestro segundo apellido, y en el real name vamos a poner todos nuestros datos, es decir, primero, nombre, primer apellido y segundo. Hay que distinguir entre el real name, que es el nombre real del usuario, y el username, que es el login del usuario. En password no admite 1, 2, 3, por lo tanto vamos a ampliar un poco y vamos a llegar hasta el número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y aquí igual. Y según lo que dice aquí, vamos a tener que dejar marcado esto, bueno, en realidad no tenemos posibilidad de no hacerlo, porque el usuario que instala el sistema generalmente tiene capacidades administrativas. Vale, podríamos utilizar unknown para añadir este usuario, ya lo tenemos aquí, como veis, y de momento no vamos a utilizar el más para añadir otro usuario, por ejemplo, otro usuario no administrativo, sino que lo vamos a dejar solamente con este usuario. Le damos a Nest, y aquí vamos a ampliar un poco esta pantalla, a ver si se puede observar todo, ahí lo tenéis. Bien, esta pantalla es la que recomienda en el documento de realización de la práctica, que deberemos hacer una captura de pantalla antes de la realización de la instalación en sí. Bien, pues es lo que voy a hacer, voy a utilizar también la herramienta recortes del anfitrión, voy aquí, voy a poner modo, está en rectangular, vale, nuevo, y evidentemente recorto el rectángulo de la instalación. Este recuadro hay que repasarlo antes de darle install, porque a partir de ahí ya no podemos arrepentirnos, aquí nos indica los pasos que hemos elegido, dónde va a instalarlo, la partición raíz en SDA5, por ejemplo, la swap en SDA6, en SDA7 la partición home, qué usuarios hemos creado, y después cómo se llama el host, que va a ser borrego, y dónde vamos a instalar el gestor de arranque, que en este caso va a ser la partición F. Bien, si todo es correcto, le damos a instalar, y se efectuaría la instalación del sistema SOLUS. Eso lo dejaremos para el siguiente vídeo, que este ya ha crecido en tamaño, y os espero en él para seguir realizando la práctica. Hasta luego.